Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida gente y estamos aquí otra vez en Overwatch, bueno vamos a hacer una cosita, vamos a elegir a nuestra querida Echo, o a Pharah, no mira vamos a hacer una cosa, vamos a utilizar a Pharah, a Pharah, venga vámonos, a ver, podemos ir por aquí, podemos hacer, podemos protegernos y proteger también al equipo, a ver un segundito, vale a ver, 3, 2, 1, vale, vale, ok, venga yo protejo desde las alturas, ay, a esa la he tirado mal, perdón, vale, ok, vale, por aquí hay una, vale, vale, ok, por aquí hay dos, vale, 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 gracias, vale, uno menos, tirar, tirar para atrás, huepa, hola, vale, ha sido buena, ha sido buena la Widowmaker, bueno, bueno, es que, claro, es que, con Widowmaker, con Pharah, hay que llevar bastante, ay, que bonita, que bonita, ala, tío, me está poniendo nerviosa la otra, ahí está, socorrito, no, socorrito, gracias, vale, 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 uno menos, me gusta mucho Pharah a mí, eh, sé que llevo poco con ella, no juego lo que me gustaría, epa, hola, me he quedado sin el mayúsculas, bueno, pero vamos bien, eh, tres, tres con Pharah después de muchísimo tiempo sin tocarla, solamente si me ha tocado en algún héroe misterioso, pero estamos, estamos bastante bien con ella, vale, vamos a ver, un poquito, vale, aquí, están dentro, vale, no, 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 mi cachis, he sido demasiado torpe, he sido demasiado, demasiado a la ligera, me he puesto nerviosa, gente, es que pasa eso, cuando estoy con un, con un personaje que estoy tiempo sin tocar, si, si de repente me veo acorralada, yo sola, pues, vale, ahí va, fuera, 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 tú también, tírate pa' fuera, tírate pa' fuera, tírate pa' fuera, ahí está, eh, eh, nos ha salido el fueguito, y seis, seis y una asistencia, me gusta, me gusta, me gusta, ok, buen, buena Pharah, estaba deseando con la Pharah, de verdad, hacía tiempo que no la tocaba, y, y me gusta bastante, creo que es, es que creo que realmente, excepto Hanzo, mira, ya voy un poco más, pero, Hanzo es el que, digamos, el único personaje que todavía no lo domino, no, no lo domino, igual que nuestra querida Breaking Ball, que no la domino, creo que son esos dos personajes los que menos, menos he jugado, y no solamente eso, que no, que no se me dan bien, vamos, hay que admitirlo, no siempre todos los personajes, vas bien, vale, mira, mira, este, vale, vamos un momentito a venir para acá, vale, 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 vale Me da igual Vas a salir de tu posición Vale Fuera, venga, fuera ya Venga Ay, 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 ay Perdón, me he equivocado Me he equivocado Vale Ah, me he estampado contra la Cachis Contra la pared Vamos A ver Voy a la V Eh, no, 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 no Pa'lante, pa'lante Espérate, ¿por qué nos cogen el punto? ¿Yo pa' qué vas? Vale Vale Tío, es que no puedo colar a la Widowmaker, eh Es que no se puede todo, gente Hay que ver Ahí está Aquí había uno, ¿verdad? No, aquí Aquí había uno cerca No me tomes por loca Venga, va Venga, se ha ido para allá, no pasa nada Venga, el que venga, le doy Venga, tenemos que proteger un poco, gente Opa Eh, eh, protege Protejo Yo protejo Hola, 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 hola ¿Por qué me he quedado yo sola? Pero si no había gente ¿Qué pasa con mi equipo? Once Mira Vamos los primeros Venga, tío No puede quitarnos tanto Por si acaso Epa Que aquí hay un Vale Lo han eliminado Vale Ok Ok, ok GG 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 todos Vale Ay, madre mía Eso ha sido Por favor Gente No habéis visto nada Isa No habéis visto nada Y me ha puesto nerviosa Vale Se nota cuando me pongo nerviosa Que Que sí, que sí Que no No lo llevo bien No lo llevo bien la presión A ver Mira, nivel 3 ¿Veis? Si es que no No he jugado Esta temporada con ella Lo único que he jugado Y ahora lo digo Ha sido con Con el esto Con los héroes misteriosos Hemos hecho bastante daño, eh Once Once disparos acertados Con disparos de conmoción Y golpes directos Con arma Estamos Vamos bien, eh Vamos Bien, bien Es una de mis metas También Los voladores Como Echo Y Farah Me gusta Vale Llevo Vamos ya por el Vamos a ir al 149 Ah, bueno Gente Está la semana del aniversario ¿Vale? Ahí Ahora mismo Están las batallas Del Olimpo Que estos son Digamos Arcade Que han hecho Anteriormente Y los desafíos Pues Hay que ir Completando Ahí vamos Ahí vamos Nosotros Y podemos hacerlo ¿Por qué digo esto? Porque también En la tienda Está ahora En aniversario Y están Todas estas skins A ver Si tienes créditos Estas supuestamente Eran skins Exclusivas De Overworld Por ejemplo Creo que Esta La pusieron Era exclusivamente Pero Ahora Con créditos Puedes Puedes tenerlo Ahora me he quedado Yo sin créditos Porque Esta ya me la había comprado Que si lo llegas a ver Me hubiera esperado Pero bueno Me he comprado La de Art Deco De Symmetra Está guapísima A mí me encanta Me gusta mucho Y Pues Esa la he comprado Creo que Es de las que más Me gustan También me gustaba Estas dos Están muy bien Todas Pero Para mí Me hubiera comprado Estas tres Pero bueno Poco a poco Ya Ya iremos Haciendo Van a ir Cambiando La tienda No se sabe Si esta tienda Se va a quedar Si no se va a quedar Con los créditos O como va a ser No se sabe Vale Todavía Pero Está la tienda Todavía Está Estamos cinco días Nos quedan De terminar Y gente Hasta el día 26 De septiembre Veis como están Todos los juegos Están todos los juegos Que hemos jugado Hasta ahora En Overwatch 2 Vale Así que gente Me despido De todos vosotros A mí me ha encantado Esta partida con Farah ¿Me ha hecho algún destacado? Sí Me ha hecho un destacado Ver el mejor momento Vamos a ver ¿Qué es lo que nuestra querida Ia de Overwatch Nos dice que hemos hecho El mejor movimiento De todo? Que a lo mejor Puede ser que sea una patata seca Y nos pone como El mejor Vamos a ver Ah vale Vale Esta ha sido cuando Uff La Widowmaker Ha sido Ha sido bastante dura Vale Bueno pues no ha estado mal No ha estado mal Eso sí que sí Vale Esto de tanto lucio Ha sido porque Claro Estamos jugando El de las batallas Del Olimpo Bueno pues Ahora sí que sí Gente Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao